¿Cuál es la primera parte más difícil de jugar al fútbol? Bueno, lo primero es que tirando una parte es más difícil jugar al fútbol. Yo creo que la primera parte la hemos tirado. No hemos sabido en ningún momento entender las circunstancias del partido. Posiblemente me he equivocado en transmitir la necesidad que teníamos de ganar y yo creo que ha provocado que la primera parte hayamos sido un equipo bastante sin profundidad, sin crear peligro, sin romper los espacios, impreciso con el balón. Yo creo que hemos estado bastante mal. Todo lo contrario de la segunda parte. La segunda parte hemos transmitido, hemos jugado a un campo contrario, hemos robado pronto, pero hemos sido muy poco efectivos en situaciones de peligro. Tirando 14 cornes como hemos tirado, tirando 21 tiros a puerta y creando situaciones muy cercanas dentro del área hay que sacar mínimo un gol. Pero me quedo con la segunda parte, con las cosas buenas que hemos hecho, con cómo la afición ha sido capaz de estar siempre al pie del cañón y bueno, vamos a intentar rectificar este resultado con el próximo. Pepe, no es el típico tropiezo del equipo que se cree superior al rival que viene con problemas de todo tipo y piensa que a medida que vayan pasando los minutos va a tener su oportunidad hasta que llegue el tanto y al final te quedas con también los labios, ¿no? No, no, no. Es el típico partido donde uno tropieza porque tiene necesidades urgentes de ganar y los equipos, pues bueno, no hemos trabado en la primera parte, en la segunda quizás nos ha faltado un poco de eficacia en cuanto a la definición, ¿no? Pero ya no solo incluso meterla, sino en el último pase también, ¿no? Yo creo que es el típico partido que le pasa a los equipos que están arriba, que se enfrentan los equipos que están en zona media, acomodados, ¿eh? Y que posiblemente, a medida que avanza la temporada, más partidos de estos se dan, ¿no? Estamos cansados de ver al final de temporada como equipos pequeños, pequeños, perdón, equipos que están en la tabla, en un por debajo, pues bueno, equipos que prácticamente tienen la liguilla segura y ese siempre le cuesta y siempre le cuesta, ¿no? Creo que una vez que se abre la lata, sí, que se cambia el contexto, se cambia todo lo que está pasando en el campo y suele pasar lo contrario, que el equipo que va por delante de la clasificación, pues se suelta y juega más fluido. No hemos sabido abrir la lata, no hemos sabido concretar esas ocasiones y, bueno, ellos han estado también bien, han defendido bien, el portero ha hecho dos o tres paradas de mucho mérito. Quizás, bueno, han sabido cortar el juego con dos o tres acciones de parar el juego cuando mejor estamos, incluso orientado desde la banda y al final son cinco minutos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es manejar cosas del juego que todos los equipos tienen que, que todos los equipos lo hacemos en el fondo, que me parece bien. La entrada de Jair Casares parecía que había notado la línea de ataque en ese punto, pero ¿por qué no cambiaste? Cuando aquello era prácticamente una vía... Porque dejó de serlo, porque dejó de serlo, es cierto, entró por banda derecha, de hecho cambiamos las bandas porque ellos estaban mucho por dentro, hizo tres, cuatro arrancadas, que es verdad que al inicio, pero cuando pasaron diez minutos y ya no hacía ninguna, entonces sí que había que cambiar otra vez el estímulo, porque si las que se le quedó en pierna derecha en esas tres arrancadas, se le queda en pierna derecha en banda contraria, le coge a pierna derecha y tiene muy buena definición por eso, por buscar esa definición, pero bueno, si hubiese seguido con esa profundidad y ese desborde no lo hubiese cambiado, hubiésemos seguido igual, pero dejó de existir eso. ¿Y al final, por ponernos un 0, simplemente he visto que el equipo estaba un poco ya separado en las líneas, un poco así, no sé si asfixiado, pero parece que le faltaba un poquito del aire? Es posible cuando tienes que manejar, tienes que jugar constantemente en campo contrario, pues las contras del rival tienen que pararlas, rápidamente volvemos a meter el balón en campo contrario y ese ida y vuelta siempre hay una fase en la que te puedes partir, pero no creo que eso, eso lo hemos controlado bien, porque realmente el peligro de este tipo de partidos es que cuando no mete, no mete, no mete, con media que tenga el rival, creo que ha dado el palo, con media que tenga el rival en una contra es capaz de llevarse los tres puntos, ¿no? Eso lo hemos manejado bien, hemos manejado bien esa transición defensiva con los dos centrales y con Adri, lo que no hemos hecho nada bien ha sido entrar en el partido como lo hemos hecho, hemos rectificado en la segunda parte y no hemos sabido concretar ese dominio en campo contrario. ¿Es muy grave el propósito? ¿Cómo estaba bien? Vamos a ver, teníamos muchas ganas de ganar, teníamos mucha ilusión en este partido, pero lo bueno que tiene el fútbol es que dentro de siete días jugamos en las cabezas y estoy convencido que somos capaces de ganar, estoy convencido que si seguimos enchufados como hemos estado después de las vacaciones, hasta la primera parte de hoy, yo estoy convencido que nosotros podemos ganar cualquier partido y lo vamos a hacer seguro. Bueno, esto lo único que nos dice, Ceuta ha perdido en casa con el Espeleño, un equipo que tenía 18 puntos, esto nos dice que hay que luchar, que cada partido es un partido complicado y que da igual quién llegue, hoy el Guadalcacín prácticamente desahuciado, en puntos por lo menos, saca su partido adelante con un buen equipo, con buenos jugadores, como es el San Roca de Lépez. Tenemos que saber que en el fútbol los partidos no se ganan antes de tiempo y siempre hay que estar con mucha hambre y con muchas ganas de ganar el partido desde el lunes hasta el domingo y esa es la clave, nosotros lo hemos tenido. Hoy me he equivocado seguramente al intentar hacerles ver cómo teníamos que salir, porque está claro que no hemos salido bien, pero estoy convencido que vamos a ser el equipo reconocible de la segunda parte y de los partidos anteriores cuando vayamos a las cabezas. ¿Y con los resultados, el resultado lo ves como una oportunidad desaprovechada? Hombre, sí, podría ser, si hubiésemos ganado, claro, pero eso es la cuenta de la lechera, también el partido, claro, si lo hubiésemos perdido, es decir que sí, un poco sí por la trayectoria que traíamos, que estábamos siendo bastante profundos, que veníamos de hacer goles, claro que a toro pasado se te puede quedar esa sensación de haber perdido una oportunidad de acercarnos bastante más, pero aún así creo que tenemos que hacer nuestras cuentas y es la de intentar hacer en torno a los 40 puntos, 40 y algo en la segunda vuelta y llevamos 10, ¿no? 10, hemos ganado, no, llevamos 6, 8, llevamos 8, ¿no? Llevamos 8.